Soy así, soy así, soy así, relajada Y tú ni me conoces a mí, you know what I mean, you know what I mean Relajada, bien relajada, relajada Bien relajada, que no te preocupes si no te apruebo Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo